Canta Canta A Jehová Cantí con él Canta A Jehová Toda la tierra Canta A Jehová Vendese Su nombre Anunciar De día en día Su salvación Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y para siempre su poder Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y para siempre su poder Canta Canta A Jehová Cantí con él Canta A Jehová Toda la tierra Canta A Jehová Vendese Su nombre Hombre Anunciar De día en día Su salvación Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y para siempre su poder Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y para siempre su poder Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y para siempre su poder Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y para siempre su poder Tu poder Gloria Aquel que por siempre reina Gloria Aquel que hizo los cielos y la tierra Gloria Y con tu honra Y con tu honra Le damos a su nombre Gloria Gloria Aquel que te dio la vida Grande es Jehová Y digno de alabanza Porque grande es Jehová Y para siempre su poder Porque grande es Jehová Y digno de alabanza Grande es Jehová Y para siempre su poder Grande es Jehová jar Pero grande es Jehová y digno de alabanza Grande es Jehová Y digno de alabanza Grande es Jehová Y digno de alabanza ¡Gracias por ver!